Música Pues significa venir a conocer un proyecto del que nos han hablado en México y en Colombia y en otros sitios de que había un proyecto maravilloso de digitalización de la provincia de San Luis y queríamos venir un poco a conocerlo y que nos hablasan de primera mano qué es lo que estaban haciendo en la digitalización tanto de la provincia en general como específicamente de la enseñanza. Música Me llevo la impresión de que están muy por delante de muchísimos gobiernos de muchísimas regiones. Me llevo la impresión de que aparte de la gestión presupuestaria que hacen acá que me ha dejado absolutamente sorprendido lo que nos ha contado la ministra Bañuelos creo que todo el proyecto que han hecho de digitalización de conectividad en las escuelas de dotación de equipamiento a los alumnos, a los menores, a los jubilados del proyecto de la identidad digital que tienen me parece que es algo impresionante me llevo una gratísima impresión de lo que he visto acá. Música Música